Miren, un aterrizaje de emergencia de una avioneta Cessna, de donde venía, de Lerdo, en Durango, y fue en un rancho en el municipio de Castaños, en la zona centro de Coahuila, en donde precisamente pudieron aterrizar de emergencia. Los cuatro tipulantes están lesionados, no corren peligro en este momento, la avioneta está muy dañada, por lo cual el agente de la Fiscalía General del Estado y también la Dirección General de Aeronáutica Civil están trabajando en las causas de este accidente. Y vean nada más, algún loquito, pues se le ocurrió poner una bomba de fabricación casera en un edificio que está en el municipio de Emiliano Zapata, en Veracruz. Era un conjunto habitacional y fueron desalojados luego de que fuera encontrada esta bomba de fabricación casera. Como le digo, en la entrada de los condominios, los vecinos se dieron cuenta porque en la caja contenía flores, era un olor tremendo a gasolina, fueron y llegaron los militares especializados precisamente en esto, en bombas, el escuadrón antibombas, que ya sabe que tienen un equipo de protección, estas mantas que tienen una gran cantidad de plomo para tratar de palear cualquier tipo de efecto, entre varias cosas más, llegaron policías estatales y pudieron, pues bueno, finalmente desarticular esto. Con un traje espacial, el elemento de la Sedena pudo el artefacto sacarlo y desactivar.